de una buena vez por todas, yo solo el timbre, señores y señores, directamente de la idea del encanto, está con nosotros Félix, el diamante verdejo. ¡Pállate Félix! Pasa por aquí, caballero. A chamada, no, pásale. Tenemos un mofonguito para ti aquí, ¿o no? Tenemos unos pasteles y un poquito. No puedo comer esas cosas. ¿Qué pasa, mi hermano? Bienvenido una vez más. Bienvenido. Muchachos, apláudanle a Félix, por favor. Porque cuando sea campeón del mundo, va a volver aquí con todos nosotros. Estoy hablando de campeón, por favor. Siente, compadre. Que los muertos los estamos pagando todavía, pero de todas maneras, nosotros tuvimos la oportunidad de ver tu video de las peleas que tú has tenido. Una cosa impresionante, compadre. Unos knockouts, brother. Tú pegas con una fuerza increíble. Vamos a verlo y venos diciendo a ver qué le... De ese video, que está buenísimo, señores. Aunque yo te voy a dar un consejo también. A ver, Félix, cuéntanos. ¿Cómo es tu entrada? ¿Cómo te sientes cuando vas al ring? ¿Qué tú piensas cuando estás en el ring? ¿Cómo tú te enfocas? Mirá, ese puñetazo. Toma. Bueno, yo me enfoco en lo que voy a hacer, ¿no? Y me visualizo lo que uno va a hacer en la pelea y pues... ¿Cuál ha sido el knockout más sabroso que le has conectado al que ese no se me olvida? Pues el de Sergio, el cuate Villanueva. El cuate está pero bien cuantito ya porque le rompiste su mouser. Sí, no, fue un gancho devastador de verdad. ¿Devastador? Sí. Cuéntame un poquito de tu entrenamiento, porque te hemos visto hasta saltando en paracaídas. O sea, ¿cómo es eso? El morro, me dice que tú vas al morro. Se amarra un paracaídas, ¿no? Para hacer resistencia. Sí, para resistirlo. Estoy entrenando en el morro, ¿no? ¿Tú sabes quién pagó el morro para que se hiciera en los años de antes? ¿Quién? La ayuda del gobierno mexicano. Mira, ahí está. Ahí te tenemos entrenando un poquito. ¿Cómo es tu concentración? Exacto. ¿Qué pasa por tu mente cuando estás así en el morro entrenando? La gente, ¿cómo te llaman? No, es algo bonito, ¿verdad? Cuando no estás en la carretera corriendo y las personas tocan bocinas, los carros. Pero tú puedes entrenar así, porque yo sé que la gente te ve, la gente te ve entrenando, no se te acercan, no te dejan, o sea, tú no le dices a la gente, oye, estoy entrenando, por favor, no me molesten, estoy entrenando. Eso me motiva, me motiva a uno, uno se pon pedano que ver su gente. Oye, y no te gritan, Verdejo, ven, no te hagas. No, mira, que... No te hagas que te estoy viendo que estás en el morro, ¿no? Exactamente. Oye, yo nunca se me va a olvidar, y esto sí lo quiero compartir a nivel mundial. Yo estaba en los Juegos Olímpicos de Londres, allá en el 2012. Tuve la oportunidad de entrevistar a Félix, fue un día magistral, fue en momentos... ¿Qué se siente estar en los Juegos Olímpicos, Félix? Guau, un orgullo patrio, ¿verdad? Es algo, un momento inolvidable, el compartir con diferentes culturas a nivel mundial, y de verdad que es algo bonito, tú representar a tu país, y que te estén viendo, ¿no? Desde Puerto Rico, el apoyo, se siente las vibras buenas. Claro, no, la verdad, te reconocemos mucho. Eso también te tuve, te entrevisté en Las Vegas, en tu primer pelea en Las Vegas, ¿te acuerdas? Sí. Estuvimos, te hice en la entrevista, en la mera, mera ciudad de Las Vegas, ahora como profesional, ¿no? Sí, claro, es uno de los escenarios más importantes en el boxeo profesional. Nada, es algo que yo soñé pelear ya cuando sea... Imagínate, ahí peleó Cotto, Félix... Oye, ahora que tú mencionas Cotto, de tantos boxeadores boriscos que han pasado por la historia, ¿quién ha sido el boxeador que a ti, o te ha inspirado, o que a ti te dice, oye, qué bien, me gusta cómo peleaba el sacerdote Escalera, o Serrano, o Gómez, quién? Pues mira, a mí me gustaba, cuando me criaba, era el que el pueblo puertorriqueño apoyaba a Felicito Trinidad. Ah, Tito. Era el que yo veía cuando niño, y pues... Tú vas camino por donde va Tito, déjame te digo. Exactamente. Pues eso dice la gente, gracias a Dios, pues... Pero por lo menos a ti se te entiende cuando hablas, porque a Tito no... ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, a ver... ¡Ja, ja, ja!